Verbos reflexivos y pronominales. ¿Sabes conjugarlos? Demuéstralo. Practica con este cuestionario de 20 preguntas. Practica la conjugación de los verbos pronominales y reflexivos. ¿Estás preparada o preparado? ¿Eres un experto o una experta? Demuéstralo. Comencemos. Ella se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Yo me acuesto tarde los fines de semana. ¿Te cortas el pelo con frecuencia? Él se afeita todas las mañanas. Nosotros nos dormimos temprano. ¿Te vistes con traje para el trabajo? Ellos se duchan antes de desayunar. Hoy no sé qué ponerme. ¿Cómo os relajáis antes de un examen? Ella se cepilla los dientes 3 veces al día. ¿Dónde está el peine con el que te peinas? Ella se ducha o se baña. Yo no me pongo uniforme para trabajar. Yo no me pongo uniforme para trabajar. Yo no me maquillo a menudo. Ellos se lavan el pelo con un champú de coco. ¿Te pintas las uñas a menudo? ¿Os secáis el pelo con un secador de pelo? Ella se pone siempre zapatos cómodos. Ellos son vegetarianos, así que no se alimentan con carne. ¡Buen trabajo! ¿Cuántas respuestas has contestado correctamente? Déjame un comentario debajo. También puedes preguntarme si tienes alguna duda. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale a me gusta y comparte con tus amigos. ¡Hasta pronto!